Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantor Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que vivieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo No sé en la vida curiosa que verán Que eres mi consuelo Le pidieron tango Le pidieron tango al Señor y tango nos dio Le voy a decir algo Este fue el momento, por esto, fue el momento que yo mandé a Isbo a backstage Qué cambio, qué cambio ¿Les gusta chicas? ¿Les gusta? Bueno, le comento a usted en casa que en este momento se cierran las votaciones Ya no hay más Isbo fue el último académico de la noche Y ahora sí, señores, voy Voy Estás muy emocionado, mi Isbo ¿Qué tienes, Isbo? ¿Qué tienes? Es que están muchos de mis amigos y familiares ¿Es tu gente? No pensaba que pudieran estar aquí Venga, vamos a tranquilizarnos porque tenemos que escuchar a los jueces Le voy a pedir a todos los isbeños que se calmen tantito Voy con el primer juez ¿Recuerdas quién te pidió un tango? Horacio Horacio Villalobos fue el que te pidió el tango Che, loco, empezás tú La semana que entra queremos la ópera Aida completa, Isbo No, no es cierto, es broma, es broma Este, agradezco que me hayan hecho caso Mira, Isbo, te lo voy a decir rapidito Pasaste de la primera noche de la academia que parecías cantante de grupo que anima en Hotel Todo Incluido Hoy, a ser un cantante Voy con el siguiente juez Juez de Hierro, Arturo López Gavito Pensé que nunca iba a pasar lo que viví hoy Pensé que el joven reggaetonero se iba a quedar haciendo eso nada más Y me siento profundamente complacido con tu interpretación Y verte enfocado y verte con seriedad Y cómo le diste la vuelta a lo que parecía un tren que se enfilaba a una pared de hormigón y iba a estallar Buen trabajo, Isbo, esta noche Venga, venga Voy con el próximo juez y la verdad te lo digo yo a nombre de todos Quédate así, te ves muy bien Voy con la bella juez Edith Márquez, ¿qué opinas? Gracias, Adán ¿Cómo se ve? No, guapísimo, el outfit es el correcto y sobre todo para cantar esta canción La verdad que creo que entraste un poquito inseguro al principio de la canción Como que sentí un poquito inseguridad Hubo varias desafinaciones también Y te pediría que trataran el tema con tus profesores de canto El tema del vibrato A mí me hizo mucha falta un vibrato bonito Sobre todo al final de las notas, ¿no? Este, nada más, buen trabajo Gracias Gracias Edwin Luna Me gustó lo que hiciste el día de hoy Me gustó mucho lo que hiciste Sí concuerdo con Edith en que hubo varias desafinaciones En reiteradas ocasiones se te mencionó Que muchas veces se veía como exagerado tus movimientos en el escenario Pero me gustó Y en tu caso en específico Menos es mucho más Menos es mucho más De lo bueno poco Escucha esto mi querido Isbo El quinto juez Siendo exactamente ahorita las 12 de la noche 11, perdón, 11 11 con 12 Dije ya no fuimos muy largo 11 con 12 Iba a decir 12 con 11 ¿Ya viste gente aquí? ¿Ya viste familia aquí? Aguántame, aguántame El 59% Dice que fue todo un éxito Que gran actuación ¿A quién reconociste? A mi prima Que suba, que suba Ella organizó todo esto Ella organizó todo esto A ver Quiero decirte Están primos y todo Pero bueno Amigos muy queridos Tu mamá, tu papá Todos A ver Suba pero no me vayan a tirar al escenario Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá A ver Esta es la familia Son los amigos Ahora si le cayeron de golpe a Isbo ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? Isbo está tu mamá Mira, mira señora Señora Mira quién vino Mira quién vino Aquí la mamá Organizó todo esto ¿Cómo ven señores? Señoras La señora Luz María Organizando todo Para su hijo Isbo tiene De verdad Una familia Les voy a decir una cosa ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos vinieron? Ok Treinta Vinieron desde Tamaulipas Cruzaron estados de la república Once horas ¿O cuánto se hace? Catorce horas Bueno, dice catorce, dieciséis Él vino Él vino más rápido Bueno ¿Dónde está señora? Venga para acá Óigame ¿Cómo ve a su hijo? Hermoso ¿Qué va a decir la mamá? Hermoso Ven acá Isbo A ver Dígame señora ¿Le gusta Isbo así con este look? Claro Él siempre ha traído este look Para venir acá Se dejó la barba Pero que ya no se deje la barba ¿No? No, no, no Ya así se ve bien guapo A mí sí me gusta la barba Oye Pues usted se va a quedar ahorita sin barba Ahorita se queda así Ok Oiga De verdad señora Gracias Quiero decirte que tu papá También vino Ey Tu papá también vino Está aquí también Ahorita lo vas a ver Te vamos a dar oportunidad de verlo ¿Dónde está? Allá está tu papá Ahorita lo saludas Cuando mande con Cintia Corres a saludarlo Cintia Adelante mi vida ¿Dónde estoy acá? Aquí Adelante Cintia Qué bonito momento Adal De verdad que el reencuentro de familia es maravilloso